Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Como siempre, estamos analizando las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Ya nos encontramos en la unidad número 8, Escritores Contemporáneos de Estados Unidos y España. Y en esta ocasión toca analizar el cuento Mi Caballo Mago de Sabine R. Ullivarri. Gracias por ver el video. Bien, una pregunta con la que podemos iniciar es ¿con qué obras puede dialogar el texto Mi Caballo Mago? Tenemos la posibilidad de vincularlo con El Hijo, de Horacio Quiroga, con No llorar a los perros, de Juan Rulfo, y también con Dos Palabras, de Isabel Allende. En el caso de El Hijo y No llorar a los perros, estamos hablando claramente de la relación de un hijo con su padre. En Mi Caballo Mago es una relación positiva, es una relación de admiración, es una relación de respeto, de ayuda. Lo mismo también del caso de El Hijo. En el caso de Mi Caballo Mago y en el caso de El Hijo de Quiroga, tenemos una relación de padre-hijo que se vincula mucho con la necesidad de que El Hijo sea independiente, autónomo, y también una relación muy particular con el medio ambiente que les rodea. Lamentablemente en el caso del hijo, el muchacho pues tiene un final trágico, cosa que acaba por romper el equilibrio mental de su padre. Y en el caso de Mi Caballo Mago, yo un final feliz. Entonces, de alguna manera nos invita a ver esa relación de padre-hijo, la autonomía, la posibilidad de crecimiento, que lo vamos a ver más a detalle después. En No llorar a los perros es una relación de padre-hijo mínimo desastrosa, ¿no? Estamos hablando de un padre que está básicamente salvando a su hijo solamente por la memoria de la madre. Y esto pues al final queda mal logrado con la muerte del hijo después de una vida en la que se habían distanciado mutuamente y en la que el hijo se había dedicado pues una cantidad de actividades ilícitas en medio de un periodo de caos social y político. En dos palabras, tenemos una mujer que desde pequeña irá viendo morir a su familia, a sus hermanos, por un clima de miseria y pobreza, muy vinculado también con el medio ambiente, y ella misma va a lograr superar esto y de alguna manera lograr una vida diferente. Y aquí viene un poco el vínculo con lo que luego vamos a ver en el caso de Mi Caballo Mago, que se vincula tanto con El Viaje del Héroe como también con el Dildenson Roman. Vamos a ver eso más adelante. Para continuar en este análisis, tenemos que ver un poco qué cosa es la literatura chicana. Aquí nos encontramos con un tipo de literatura que se vincula con la experiencia y la cultura de los mexicanos en los Estados Unidos. La primera característica que vamos a identificar es el bilingüismo. Es decir, a veces hay uso de español, inglés o spanglish incluso, que se vincula con, pues obviamente, la cultura y el estilo de vida de los chicanos en Estados Unidos. La identidad, la cultura, el ser méxico-americano, la pertenencia cultural, el tema de la discriminación y lucha por la igualdad también va a ser bastante usual en la literatura chicana. El realismo mágico también va a ser abrazado por esta cultura y va a aparecer de diferentes formas, tal vez no con tanta intensidad como en un Gabriel García Márquez, pero sí vinculado con algunos aspectos legendarios, mitológicos o de alguna manera fantásticos dentro de la obra chicana que se vincula con los valores culturales y la identidad como tal. También tenemos la narrativa de la experiencia. Esto se vincula mucho también con la literatura contemporánea. Esto lo miramos en la introducción de la unidad 8, que en la literatura contemporánea la autoficción, la experiencia personal, lo biográfico, se convierten en temas importantes en la escritura contemporánea. El pasar de una metaliteratura o de una búsqueda de identidad latinoamericana comunitaria o regional nacional se va a convertir poco a poco en la voz de la experiencia de un individuo, en su propia voz, en la voz de la minoría, en la voz del autor o autora que se va a reflejar a sí mismo a través de retazos de su vida en las obras que nos entregan. En el caso de la identidad chicana, también cruzado obviamente por la discriminación, la pobreza, la marginación. Temos políticos y sociales están a la orden del día, también con el tema de justicia social, derechos humanos y equidad, y la oralidad, es decir, la representación de cómo se escucha el habla dentro del estilo de la escritura. Algunas palabras, algunas frases, algunos términos que de alguna forma imitan la tradición oral o la reflejan de alguna manera, y también con rasgos poéticos, que lo vamos a ver claramente en el caso de Mi caballo mago. La última vez que hablamos de tradición oral fue hace bastante. Podemos recordar que esto se identificaba precisamente en la unidad número 2, siglo XVI, inicio del siglo de oro, en las obras de los presagios, según los informantes de Bernardino de Sagún, y también se ha perdido el pueblo mexica de autoría anónima. En aquel entonces estábamos hablando de la tradición oral americana precolombina, y cómo ésta se reflejaba en las obras literarias que estábamos analizando en ese momento. Aquí lo volvemos a encontrar, pero ahora ya vinculado con la identidad chicana, es decir, con la forma de hablar, con los rasgos característicos y específicos del habla chicana, con elementos también regionales o coloquiales que están vinculados con regionalismo, que también lo vamos a encontrar en, y no se lo trago la tierra de Tomás Rivera más adelante. Efectivamente, mi caballo mago está escrito en gran parte en un estilo literario de prosa poética. Algunos de mis alumnos y alumnas precisamente me dicen de que a veces le ha costado leer mi caballo mago, y yo lo que le hago ver un poco es que probablemente esta dificultad se deba, no tanto a la complejidad de la historia, que en realidad es bastante sencilla y muy lineal, sino a la falta de costumbre de leer una narración, un relato, en clave poética. Hay una gran cantidad de imágenes que coloca en la voz del niño, Uy Barri, y que nos van dando ese lirismo, que de alguna manera también contribuye un poco a darle ese tono o atmósfera casi mítico, mágico, a la obra. Esto lo vemos también en un marques. Recordemos el ahogado más hermoso del mundo, el tipo de imágenes, el estilo narrativo, que parece a veces un cuento infantil, incluso que inicia con los niños jugando en la playa, que se encuentran con eso que viene, que piensan que es un barco enemigo, una ballena, y finalmente es el cuerpo ahogado, ¿verdad? Versus, por ejemplo, un marques de la siesta del martes que tiene un lenguaje mucho más llano, porque obviamente es más neorrealista que el relismo mágico. En este caso, Uy Barri juega más entonces con la parte poética, con la parte lírica, para ir precisamente con ese tono mítico, legendario, de la historia de este muchacho, con este caballo mago. Entonces, resumiendo, tenemos una literatura que es bilingüista, que habla mucho de la experiencia de la identidad de sus autores o de la identidad chicana. Tenemos también temas políticos sociales, como la migración, derechos humanos, utiliza social, y el relismo mágico también va a encontrarse en muchos casos, en las obras, así como también la oralidad en forma de tradición oral y también lenguaje más poético. ¿Qué es la prosa poética? Para que nos vayamos entendiendo un poco, que la encontramos en este texto, pues estamos hablando de una escritura que combina tanto elementos de la prosa como de la poesía. Es decir, más que estar sujeta a reglas, rigidez, métrica, versificaciones y demás, aquí lo que tenemos es una forma de expresión, un lenguaje poético, podemos decir por las imágenes que utiliza, por el uso de metáforas, hipérboles y demás, que le da ese elemento más experimental de la poesía tradicional, describiendo paisajes, emociones, experiencias y pensamientos. Aquí tenemos un ejemplo de la obra, ¿no? Era blanco, blanco como el olvido, era libre, libre como la alegría. Hay una cadencia acá, y podemos ver claramente que en esta descripción, esas repeticiones que hay, ese tono poético, lírico, ya viene dado desde esta forma de describir al caballo. Era la ilusión, la libertad y la emoción. Poblaba y dominaba las herranías y las llanuras de las cercanías. Era un caballo blanco que llenó mi juventud de fantasía y poesía. Aquí hay algunas palabras, algunas cadencias, alguna literación también, que evidentemente podría ser poético, pero está en el marco de una narración, está en el marco de un cuento. Aunque, y sin querer confundirles, en la literatura más postmoderna, digamos, cada vez más lo lírico-poético se acerca más a lo narrativo, y lo narrativo se acerca cada vez más también a lo poético. Poco a poco los géneros vuelven a ser un poco uno solo, como lo fueron alguna vez cuando se hablaba de la épica, precisamente en la época de los clásicos. Pero bueno, en este caso estamos hablando del uso de prosa poética que se vincula mucho con la tradición oral de la literatura chicana. Aquí hay otro ejemplo. El sol se excita, el planeta, la vida y el tiempo se han detenido de una manera inexplicable. Ahí está, el caballo malo, orgullo y fama y arte en carne animal, cuadro de belleza encendida y libertad varonil, ideal, invicto y limpio a la eterna ilusión humana. Ahí de nuevo el ritmo, ahí de nuevo las imágenes, ahí de nuevo la lírica de Ulibarri, que efectivamente es lo que puede dificultar un poco la lectura si estamos solamente acostumbrados a una clave de escritura narrativa, con una prosa que básicamente se limita a describir algunas imágenes, pero que carice de estas cadencias líricas que Ulibarri sí introduce en este caso y que es muy propio de la literatura chicana. Bueno, Sabine Reyes-Gulibarri, nacido en Tierra María, Nuevo México, en el año de 1919, poeta estadounidense, maestro, escritor, crítico, estadista, nos regala esta historia que seguramente está vinculada un poco con las cosas que vivió y tal en la zona de Tierra María, donde básicamente un niño se enfrenta de alguna manera a un reto fantástico, maravilloso, en el marco de una suerte de tonalidad mítica que tiene que ver mucho con el coming to age, con esa posibilidad de pasar de ser un niño a ser un hombre o ser un niño a ser un joven adulto de alguna forma, como un rito de pasaje que le permite de alguna manera convertirse ante los ojos del padre en esta persona que ha madurado de alguna manera, ¿no? Al conseguir este reto, conseguir, digamos, esta maravilla vedada a los hombres, que es domar o capturar a este caballo fantástico. Tenemos hipérbole, asíndeton, enumeración, cromatismo, metáfora, asímil. Si nos fijamos en los recursos, claramente esto parecería que estaba hablando más de un poema que de una narración, pero como ya miramos antes, es prosa poética muy vinculado con la identidad, con la tradición, con la forma de escritura chicana, donde la prosa poética tiene un gran valor. El cromatismo, por si no lo recuerdan, lo miramos en su momento también en la unidad número 3, con mi barroco, en segunda mitad del siglo de oro. Esto lo vimos en el poema de Luis de Góngora, aunque antes también ya lo habíamos tocado en la unidad 2, siglo XVI, inicio del siglo de oro, Renacimiento, con el soneto de Garcilaso de la Vega. El cromatismo es este uso de colores para expresar ideas y sentimientos. Era blanco, blanco como el olvido. Esto va a ser muy importante porque lo blanco se refiere, y lo dice además el niño dentro del texto o el autor, de que tiene que ver con un símbolo de la masculinidad invicta, libre. Básicamente se refiere a una especie de libertad vinculada con el crecimiento, y el caballo en este sentido es el ser masculino. Aquí hay un espejo del niño que se ve en el caballo como un hombre libre, como un hombre capaz de hacer maravillas de alguna forma, y convertirse entonces en un ser fuerte, valeroso, ingenioso, masculino. De nuevo, una figura, el cromatismo, un tipo de recurso que es más propio de poesía, pero una vez más lo encontramos en esta narrativa porque está vinculado con la tradición oral poética de literatura chicana. Una breve mirada al cuento, ¿verdad? Nos habla de nuevo de este niño que nos habla de su memoria, de sus recuerdos, de este caballo que todos los hombres consideraban que era una maravilla, porque básicamente no se dejaba atrapar, y si era atrapado, pues se lograba escapar de alguna manera. Aquí dice, por ejemplo, el caballo siempre, siempre se burlaba, se alzaba por encima del dominio de los hombres. ¿Cuánto valedor no juró ponerle su jáquima y su marca para confesar que el brujo, después que el brujo, había sido más hombre que él? Ojo, de nuevo, hay toda una representación del tema de la masculinidad. El caballo fue más hombre. En otras palabras, insisto, hay una representación de la masculinidad directamente vinculada con el animal, como la masculinidad vista como este animal, como esta bestia salvaje, capaz de poder hacer lo que se le plazca, tiene poder, tiene control, tiene fuerza, tiene ingenio, y ningún hombre lo ha logrado, porque este es más hombre que todos los demás. Por eso, si el niño lo atrapa, de alguna manera, se puede entender que entonces ahora el niño es más hombre que todos los hombres del pueblo o de la comunidad, porque ha atrapado a este animal que ha logrado superar en virilidad, en masculinidad al resto. Por ende, pues hay una transferencia, una suerte de ritual que le permite a él, de alguna manera, transformarse, mutar hacia una masculinidad alcanzada una vez que ha atrapado el caballo. La edad es importante, de nuevo, ritos de pasaje, edades, adolescencia, el momento, la premisa de que este niño ya se convierta ahora en un adulto, o puede hacerlo. Sin haberlo visto nunca, el brujo me llenaba ya la imaginación y la esperanza. Aquí comienza ya el deseo, el deseo, y lo dice acá, participado de la obsesión de todos, ambición de lotería, algún día ponerle yo mi lazo, hacer lo mío, o sea, ser un hombre yo, convertirme en un hombre, lograr esta prueba, y lucirlo los domingos por la tarde cuando las muchachas salen a paseo por la calle, como una manera de ser admirado. No lo va a mostrar a otros hombres, lo quiere mostrar a las mujeres, a las muchachas, para convertirse entonces ahora él en un hombre viril, que es capaz de generar atracción gracias a esta captura. Aquí viene la lucha, el momento del encuentro, la descripción del caballo como la virilidad invicta, ideal invicto limpio a la eterna ilusión humana, que es atrapado. Después de un pleito, un forcejeo, el muchacho lo logra, y aquí una parte interesante cuando dice exaltado, no dice infantil, me brotaba, yo varonil la dominaba. Claro, porque hay una transmutación, un camino que lo ha llevado, digamos, a descubrirse ahora como un ser masculino viril, ya tiene que dejar el niño atrás. Esto lo vamos a revisar también más adelante. Me sentí conquistador. Todo esto es clave en el proceso, verdad, de conquista y poder. Mi padre me vio llegar y me esperó sin hablar, me estrechó la mano un poco más fuerte que ordinario y me dijo, esos son hombres, nada más, ni hacía falta. Y ya está. Bueno, aquí viene el orgullo del padre, de verdad, por este hijo que ha logrado lo imposible y que ha alcanzado entonces un lugar distinto ahora, el de la masculinidad alcanzada gracias a este reto. Y luego va a venir entonces el twist, digamos, que el caballo logra escapar. Estaba celebrando por mucho que me dolía la fuga y la libertad del amo. Lloraba de alegría. El mago era un absoluto. A mí me había enriquecido la vida para siempre. O sea, el muchacho ya logró el cambio. Una vez que lo atrapó, él ha demostrado, lo demostró ante su padre, que fue el que lo miró, que al final es la figura más importante, porque esto le permite a él evolucionar. Una vez que él ante su padre se ha convertido ya en este hombre que ha logrado semejante desafío o reto o prueba, ya nadie lo puede borrar y el padre entonces es el que lo va a validar ahora como un hombre nuevo. Dice, ahí me halló mi padre. De nuevo la insistencia de que lo que importa es que el padre lo ha validado porque fue testigo. Se acercó sin decir nada y me puso brazos sobre el hombro. Nos quedamos mirando la zanja blanca con flecos de rojo que se dirigía al sol rayante. El caballo ahora puede irse. Además, el caballo, ilusión. El caballo es un valor simbólico. Lo que importaba era poder mostrar que lo lograba dominar en un momento dado y luego puede perfectamente seguir con su libertad de la cual él es símbolo y partícipe y por ende está bien. Está bien porque debe de seguir existiendo la ilusión. Debería de poder ser también una prueba que otros puedan superar. Él ya lo logró. Ya no hace falta probarnos nada. Tenemos entonces a Sindeton, tenemos simil, tenemos cromatismo como ya habíamos mencionado y también hipérboles, exageraciones como esto de que el hombre sea el caballo, se llama hombre que los hombres, por ejemplo, entre otros. Y la metáfora, obviamente, vinculada con el caballo, particularmente cuando menciona que es ideal, invicto, limpio, la eterna ilusión humana. Esto me recuerda un poco la redacción también en el caso del poema de Julia de Burgos. Bien, seguimos acá y aquí hay algo muy importante. Ya ya he mencionado el viaje del héroe. ¿Sigue mi caballo mago el viaje del héroe? Por supuesto que lo sigue. Recordemos un poco el esquema si no lo conocemos. El niño comienza en el mundo ordinario. El héroe siempre comienza en un lugar común. El héroe está ahí y básicamente es el niño diciendo yo tenía 15 años. Luego viene la llamada a la aventura que ese ciclo que una vez que él entre acá y logre salir victorioso habrá cambiado. Este es precisamente el viaje y el viaje es esta obsesión por atrapar al caballo. Los aliados, enemigos, las pruebas, en este caso la prueba a superar es atraparlos y lo va a lograr. Tenemos la recompensa que es poder regresar con el caballo hacia el pueblo así como la nueva resurrección cuando él dice que ya no puede reír como un niño porque ahora es un hombre. Así que él domina esa risa infantil y finalmente el retorno con elixir de conocimiento que en este caso es la madurez necesaria para poder saber que está bien que el caballo puede escapar que él ya logró igual la prueba que él ya demostró su hombría, su masculinidad y que el caballo puede seguir libre ahora. Bien, entonces, podemos decir que el caballo mago es un Bildung Roman. Sí, un Bildung Roman estamos hablando de novela de aprendizaje, es un coming to age, es un pasar de la adolescencia a la infancia a un momento de maduración mayor, el camino hacia la adultez y efectivamente estamos ante un Bildung Roman en el caso de mi caballo mago. Tenemos la llamada, igual, ya sabemos cuál es, ¿verdad?, la búsqueda del caballo. Tenemos el aprendizaje, el que lo domina, el que lo va a lograr atrapar, la madurez, donde las cosas cobran un nuevo sentido, ya no se ríe como un niño, y la aceptación y remedio que dejar escapar al caballo y está bien, que se puede ir, no pasa nada. Así que aquí estamos con algunos temas que tienen que ver obviamente con la iniciación del adolescente al estado adulto. La memoria de la historia es esto, cuando yo era niño, cuando yo tenía 15 años, cuando yo compartía esas tradiciones, esta identidad con la gente de mi comunidad y este caballo era el símbolo de la masculinidad, atraparlo me permite a mí comenzar un rito de pasaje y lograr avanzar de manera épica con utilización de metáfora, símil, personificación, así en letón como he mencionado ya, así también hipérbole, aliteración, enumeración e imágenes poéticas. Es poderosa la tradición moral poética chicana presente en mi caballo mago. Está llena de recursos poéticos que permiten precisamente de alguna manera colocar ese tono de reglismo mágico en la obra. El caballo mago, su simbología, la libertad y la masculinidad presentes a través de este mito colectivo donde el caballo se ha convertido en un referente de ingenio y de masculinidad también. El nivel mítico de la historia obviamente alimentada por la imaginación del pueblo, el nivel literario que nos habla de la tradición legendaria de los caballos, los cantares de gesta, las novelas de caballería como tal, de alguna manera también se vincula con este legal histórico y el nivel de realidad que es básicamente hablar de la memoria biográfica posiblemente de Ulibarri, tanto de él como de quienes le rodean, historias de personas que viven en el campo y que los caballos cobran un enorme símbolo tanto de trabajo como de libertad. En el contexto histórico estamos hablando de que en el 64 en Tierra María, Nuevo México pues hay un contexto sociopolítico que está marcado por la lucha de los derechos civiles, la búsqueda de la identidad cultural hispana y de alguna manera el cuento explora esto, la identidad, la historia, la memoria a través de mi caballo mago hay una resistencia, es como yo construyo mi propia identidad a través de rituales propios de la comunidad en esta figura mítica del caballo que además representa la libertad tan anhelada. Así que, ¿qué tenemos de literatura chicana? Lo hemos venido mencionando ya, está la narrativa de la experiencia, está la identidad chicana, está la cultura de esta comunidad, de esta gente, el caballo como símbolo de libertad, está el realismo mágico a través tanto del tono lírico poético como de la figura del caballo mago como tal, sin entrar en un evento tan mágico como tal, pero que de alguna manera la imaginación colectiva y el tono del texto nos conduce a través de este tipo de estilo. Y obviamente la oralidad, tradición oral y poesía, lo hemos ya hablado a cabalidad, hay una cantidad grande de recursos poéticos y esas figuras imágenes y lirismo están presentes a lo largo del texto que está vinculado con literatura chicana. Si lo vemos ya ahora de literatura contemporánea, estamos hablando de multiculturalismo, estamos hablando de un reflejo de la diversidad étnica cultural, en este caso de la literatura chicana, de la experiencia narrativa porque habla de la vida cotidiana, de la gente que vive en estas comunidades, de su propia experiencia, pero también del ritmo mágico con el tono que utilizan en la experimentación narrativa y tenemos el foco en la vida cotidiana, la vida común, la vida de este muchacho y básicamente esos serían los tres elementos fundamentales en la escritura contemporánea, multiculturalismo, experimentación narrativa y foco en la vida cotidiana. En los temas AP estamos ante relaciones interpersonales con el amor y el desprecio, en este caso el amor entre el padre y el hijo, ya miramos por eso cómo podía dialogar con el hijo de Quiroga, la dualidad del ser con la construcción de la realidad que es lo que alimenta el realismo mágico precisamente de cómo esta comunidad ha construido toda una simbología y un mito sobre este animal, el tiempo y el espacio contradictorio y transformación, el niño que va moviéndose, que va cambiando, que va transformándose a lo largo de la historia gracias a la prueba que pasa porque es un britán y un troman porque es un coming to age, es un viaje del héroe y la naturaleza y el ambiente que juega un papel fundamental en la historia en cuanto a que el entorno es lo que hace que vivan de esta manera, tengan estos mitos, tengan estos vínculos con los animales y la naturaleza. Bien, hasta acá el análisis de mi caballo mago, esperamos que les sea útil, como siempre, les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y si no nos han visitado todavía en la página de Cultura Literaria, les invitamos, pronto seguiremos con las próximas obras, así como también con repasos en vivo y otro tipo de herramientas de análisis que iremos subiendo acá y también en la tienda de Cultura Literaria. Por su atención, como siempre, muchas gracias. Gracias.